Junior Fría, Angie nos regala el tonto que te ama ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ya sabes por qué estoy de ventanilla junto a ti Sabemos cada quien lo que tenemos que decir Llevamos tanto tiempo intentando ser feliz Pero que no termino de entender que te perdí Ya sabes por qué estoy de ventanilla junto a ti Pedíte lo más lindo de este mundo para mí Y aunque me lastimaste no te guardaré rencor Y vi nuestro camino diferente a lo mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que te deseo a alguien que nunca te valore Que un momento más difícil no esté para ti Y el de fe llora se marcha y deja que llores Y el hombre va perfecto quizás para ti Y el hombre va perfecto quizás para ti Y el de fe llora se marcha y ahora se marcha y ahora se marcha y deja que llores Y el hombre va perfecto quizás para ti ¿Sabes cuánto sientes el dolor? Y cuánta indiferencia de ser mentira Con cuenta que un momento el corazón solo metía por ti Muy injusto yo deseo lo mejor Que el tiempo se encargará de ti Y si algún día regresa por mi amor ya no sabrás de mí No termino aquel tonto que te amó 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 Y si algún día regresa por ti No más, me quisieras ganar, deseo que te vaya muy bien esta vez, esto para olvidar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya sabes con qué estoy aquí de frente junto a ti Sabemos cada quien lo que tenemos que decir Llevamos tanto tiempo intentándose perdí Ya que no termino de entender que te perdí Y quiero agradecerte por calmar mi corazón Me diste lo más lindo de este mundo para ti Y aunque me lastimaste no te guardaré rencor Y en nuestro camino diferente lo mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y tú eres alguien que nunca te valore Que un momento más difícil para ti Pero no te lloré No te marcha y deja que te marcha y deja que llores ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y tu corazón solo nacía por ti Hoy el gusto te deseo lo mejor El tiempo se encargará de ti Y si el rumio regresa por mi amor Yo no sabrás de mí Se terminó aquel tonto que te amó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y si todo fue cuando para mí Quizás con el pasado tiempo podré Volver a ser feliz ¡Oh, oh, 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 oh! A veces hay que saber verte Por más que quisieras ganar Deseo que te bañe muy bien Porque esta vez me toca para olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!